muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de racing para este canal os traigo una carrera una carrera con el mazda mx 5 cap en el charlotte motor speedway parrilla de salida se está formando sé que es la misma bueno no es la misma es una carrera con las mismas características que la anterior pero bueno estamos empezando y hay que hay que entender un poco esto está salido un poquito antes supongo que tendrá alguna penalización no lo sé vamos a ver qué tal la salida ah 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 Vale, por ahora parece que llevo ritmo como para que no se me vayan estos, por lo menos este que tengo aquí justo delante, es difícil, es difícil no tener ningún tipo de fallo, pero es esencial en estos primeros pasos porque de ello depende que avance de categoría. No, no, no. Vale, se ha salido, se ha salido, se ha salido recuperado, pero bueno, ha perdido bastante, voy a ver si lo puedo, lo puedo, no sé lo que me pasa, pero en lo que es el oval siempre me adelanta, no sé, tengo que preguntar si, porque yo creo que el setup mío no lo puedo modificar, todavía, sin embargo, creo que aquí puede entrar gente con más nivel, no sé, pero creo que sus coches corren un poco más, me tengo que, me tengo que cerciorar de esto, bueno, parece que tiene algún tipo de problema, ves como lo adelanto, se aparta, se ha apartado, a esto nos referimos cuando, cuando decimos que Air Racing es distinto, no, el tío ve que, que por lo que sea va más lento, pues me aparto, no, no sé, me, que le ha pasado a este, lo adelanto, no lo adelanto, lo voy a adelantar, bien, 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 adelantamiento limpio, bueno, pues hemos, hemos subido un par de puestos, vamos a ver si podemos, si podemos continuar, me he salido, me he salido un poco, eso es un off track, bueno, todo sea como eso, no pasa nada, uy, uy, ahí hay uno que se ha salido, es complicada esta curva, porque a mí no me ha pasado aún, pero, pero veo que la gente pierde el control ahí, no me ha pasado aún, no sé si, si es que hay, hacen algo mal, no lo sé, pero la cuestión es que, que mucha gente ha perdido el control ahí, ya, bueno, pues otra posición que ganamos, vamos, eh, los séptimos, ahora los sextos, tened en cuenta que en Air Racing no te modifica la posición hasta que no pasas por meta, o por lo menos eso tengo entendido, así que vamos en sexta posición, frenada fuerte para tomar esta curva, este va muy lento, va muy lento, que le pasa, te adelanto, no te adelanto, si, te adelanto, por el interior, vale, 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 bien, bueno, pues vamos, quintos. Música Amén. 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 Aquí viene uno de atrás mía, muy fuerte, muy fuerte, yo creo que me he estado doblando, puede ser, no creo que me haya dado, no, no, no. Viene muy, muy fuerte, lo voy a dejar pasar. Pero le voy a coger el rebufo, así que voy a intentar, voy a intentar irme con él. ... You've got 5 lads to go. se me va y se me está yendo poco a poco hay una parte del circuito en el que se me va totalmente porque no 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 mierda no un trompo mira dios he pisado el piano he pisado el piano me ha botado y se me ha ido detrás al intentar corregir ya me ha trompeado Y no lo siento por la posición que he perdido, de verdad, sino por el trompo que creo que me penaliza en negativo Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video 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 Bueno, pues vamos a pasar por línea de meta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video